Música Amén, vamos a ver la segunda lección del movimiento de la palabra ¿Cómo están? Bien Que les bendiga La segunda lección es el Evangelio ¿Qué es el Evangelio? Primera mente debemos de saber que Satanás quiere detener el Evangelio Él sabe que si tenemos bien claro que es el Evangelio Él no tendrá ya nada que hacer contra nosotros Él estará vencido totalmente y estará totalmente aniquilado Recordemos que Él nos odia Porque Él fue echado del cielo Él quería un lugar, quería estar en el trono de Dios En Ezequiel 28 lo dice muy claramente Y Él fue destronado, Él fue lanzado a la tierra ¿Verdad? Él fue maldecido, Él es ahora un demonio Pero Él se enojó mucho porque Dios hizo una creación nueva Y puso en esta creación su espíritu Y lo hizo como Dios Un ser espiritual Para reinar sobre la tierra Y Él hizo que Adán y Eva perdieran el pacto Y el Señor nos dio el pacto Inmediatamente en Génesis capítulo 3 versículo 15 El Mesías que vendría Y todo el Antiguo Testamento habla de ese Evangelio El Evangelio no solamente está en los Evangelios Que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento El Evangelio está desde Génesis Que es el Mesías Y nos ha dado este Evangelio el Señor Y Satanás lo quiere detener Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Satanás quiere cegar el entendimiento Él cega el entendimiento De los incrédulos De los que no pueden creer Yo recuerdo una vez que estaba con un hombre Que él cree en la nueva era Es un psicólogo Tiene varias maestrías Viaja por todo México Y ha hecho de todas las cosas Y hablábamos Empecé a hablar de la palabra Y me empecé a hablar de una religión oriental hindú Del budismo Y de varias cosas Queriendo convencerme de que El cristianismo no es verdadero Que la fe que yo profesaba no es verdadera Pero yo le empecé a través de la palabra Y con la gracia de Dios A refutar todo lo que él decía Pero con bases sólidas de la palabra Y él al final acabó diciendo Realmente tú tienes una fe Que yo no tengo Yo no tengo esa fe que tú tienes Porque él tenía conocimiento Pero él no tenía ni una fe Tú tienes una fe muy fuerte Yo no tengo esa fe Y se lo decía a un hermano que estaba ahí con él Él tiene eso Yo no sé cómo lo tiene Pero es que la fe viene por el Evangelio Y Satanás ciega el entendimiento De los incrédulos ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio El Evangelio es luz Pero el Evangelio es la gloria de Cristo Hay un solo Evangelio Y es que Jesús es el Cristo Él es la imagen de Dios ¿Se acuerdan que Pablo perseguía a la iglesia? Porque Pablo no tenía el Evangelio Él tenía una religión La religión que le habían heredado sus padres Y él cuando iba a perseguir a los cristianos A Damasco Dice la palabra Que vio un resplandor Y literalmente le resplandeció el Evangelio ¿Y qué voz escuchó? Pablo, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosas te es dar coces Patadas contra el ahijón Un palo puntiagudo con el cual Se hacía que las vacas y el ganado Se fuera al carril que ellos querían Dura cosas te es dar coces contra el ahijón Pablo peleaba contra el Evangelio Porque no sabía que el Evangelio Era el verdadero La verdadera luz De iluminación de Dios Para el mundo Y perseguía a los cristianos Cayó cegado Y dice que quedó ciego Y lo llevaron ciego a Damasco Y cuando llega un hombre Para orar por él Dice que escamas Como escamas Cayeron de sus ojos Y volvió a ver Yo creo que Cuando dice que cayeron como escamas Es porque las El velo La venda espiritual Que Satanás le había puesto A Pablo Cayó Y pudo ver claramente Sabemos que vio físicamente Pero espiritualmente Él comenzó a ver Realmente a Jesús Inmediatamente comenzó a predicar Que Jesús era el Cristo Se alocó Pablo Lo andaban persiguiendo Lo tuvieron que bajar De una ciudad De un muro Por una cesta Porque Él se abrazó el Evangelio Amén Pero Satanás Sigue el entendimiento De los incrédulos Debemos de orar Para que la gente Crea el Evangelio Y que Dios Quite esas escamas Quite esas vendas Amén Gálatas 1 6 al 9 Vamos a buscar Les voy a dar tiempo De que busquemos Esta porción Gálatas 1 Del 6 al 9 Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un Evangelio Diferente No que haya otro Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren Pervertir El Evangelio De Cristo Mas Si aún nosotros O un ángel Del cielo Os anunciare Otro Evangelio Diferente Del que os hemos anunciado Sea anatema Que es anatema Maldito Separado de Dios Como antes Hemos dicho También ahora Lo repito Si alguno Os predica Diferente Evangelio Del que habéis recibido Sea anatema Pablo había establecido Una iglesia en Galacia Y Pablo En Corintios Dice Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Cada uno Mire como se edifica Primera de Corintios Tres Pero Tiene que escribirle Una carta No estaba presente Obvio Escribe una carta A los gálatas Y les dice Estoy maravillado De que tan pronto Se hayan alejado De aquel Que lo llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un Evangelio Diferente Se habían alejado Del Evangelio Pero es curioso Se habían alejado Del Evangelio Pensando Que seguían Con el Evangelio Y eso está pasando Hoy en la iglesia Hay mucha iglesia Que cree Que está predicando Del Evangelio Pero desde hace muchísimo Se apartó Del Evangelio Porque hay un solo Evangelio Y es que Jesús Es el Cristo Y dice Pablo No que haya otro No es que haya otro Evangelio No No es que haya otro Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren pervertir El Evangelio De Cristo O sea Se parece mucho Se menciona A Cristo Se menciona A Jesús Pero no es el mismo Evangelio No sé si ustedes Han visto Los relojes Piratas De marca ¿Verdad? Están igualitos ¿Verdad que sí? Una persona Tenía uno Y parecía La marca Un reloj De marca Bonito El extensible Pero solo que El extensible En un mes Ya estaba todo feo Porque era de plastiquito No era de cuero ¿Verdad? Ya la Era mica Estaba toda rayada Porque no era cristal Y luego Un día se le cayó Se botó la tapita Y la máquina Era una maquinita Nada más En medio del relojote ¿Verdad? Porque era pirata Y un reloj bueno Se dice Yo una vez Vi a una persona Dice Este reloj Es original Es de marca Es fino Lo voy a dejar caer Y va a seguir funcionando Y lo dejó caer Desde una altura gigante Se golpeó en el piso Y el reloj intacto El vidrio no se rompió Porque son relojes buenos Y así es con el Evangelio Parece el Evangelio La gente hasta grita Aleluya Gloria a Dios Parece que hay avivamiento Pero es otro Evangelio Porque lo han pervertido Pero Pablo explica Más a unos otros O sea si llegara Pablo Si llegara Pedro Si llegara Bernabé Con otro Evangelio Diferente Al que se les anunció Al principio Ese sea separado de Dios Anatema Maldito Como ya se los he dicho antes Y se los repito nuevamente Si alguno predica Otro Evangelio Diferente Al que hemos recibido Sea Anatema Y vamos a ver Cuál es el Evangelio Que predicó Pedro Que predicó Pablo Que predicó Apolos Y que predicó La Iglesia Todos los días Siempre se repite El único Evangelio Que hay Que es que Jesús Es el Cristo Segunda de Corintios 11.4 Dice Porque si viene alguno Predicando A otro Jesús Que el que os hemos predicado O si recibís Otro Espíritu Que el que habéis recibido O otro Evangelio Que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Pablo estaba disgustado Con la Iglesia de Corintios Ya le había escrito Una carta muy fuerte La primera carta De los Corintios Y en esta segunda carta Tiene que volver a hablar ¿Por qué? Porque se había introducido La herejía Se había pervertido El Evangelio Igual que en Galacia En Corinto Y les dice Si viene alguien Predicando A otro Jesús Que el que os hemos predicado Ah caramba Había otro Jesús Gente que llegaba Hablando Del mismo personaje Pero otro Evangelio Totalmente distinto Otro Evangelio O si recibís Otro Espíritu Que el que habéis recibido Otro Evangelio Que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Hoy la Iglesia En el mundo Tolera Un Evangelio Que no es el Evangelio Original Que no es el Evangelio De la Biblia Que no es el Evangelio Del verdadero Cristo Jesús Usan el nombre de Jesús Usan la misma Biblia Pero la usan Para sus propios deseos ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio Que Pablo predicó? Vamos a Romanos Capítulo 16 Versículo 25 y 27 Y al que puede confirmaros Según mi Evangelio Y la predicación De Jesús Cristo Según la revelación Del misterio Que se ha mantenido oculto Desde tiempos eternos Pero que ha sido Manifestado ahora Y que por las escrituras De los profetas Según el mandamiento Del Dios eterno Se ha dado a conocer A todas las gentes Para que obedezcan A la fe Al único y sabio Dios Sea gloria Mediante Jesús Cristo Para siempre Amén Dios nos confirma A través del Evangelio Y la predicación De Jesús Cristo Y ese fue Ese fue un misterio Oculto Por mucho tiempo La gente de la época De Jesús De cuando nació Jesús Y del tiempo Del ministerio de Jesús No entendía bien El Evangelio Del Antiguo Testamento O de las Escrituras Sabían Donde iba a nacer El Mesías Sabían que iba a ser Hijo de David Pero no entendían Bien si era El profeta O era un rey Pensaban que era un rey Político ¿Verdad? No entendían Que venía también Como sacerdote ¿Verdad? A ofrecer su sangre No entendían Que venía A padecer Jesús estuvo Enseñando eso A sus discípulos Vestras vez Que el Cristo Tendría que padecer Varias veces Porque la gente No entendía bien El Evangelio Porque era un misterio Que se había mantenido Oculto desde los tiempos Antiguos Pero se había manifestado Ahora Pablo dice Pero se ha manifestado Ahora Dice Y que por las Escrituras De los Profetas Según el mandamiento Del Dios Eterno Se ha dado a conocer A todas las gentes Para que obedezcan A la fe El Evangelio Es un Evangelio Que nos lleva A la obediencia De la fe Hermanos La gente Cuando llega A la presencia De Dios Los que no hayan creído En Jesús Van a ser juzgados Por una cosa No por si hicieron Buenas obras O no Sino porque No creyeron En Cristo Jesús En Jesús el Cristo Porque no Obedecieron A la fe No obedecieron A la fe Romanos 1 Versículo 1 al 4 Estás ya allí En el libro Entonces Acompáñame Romanos 1 Del 1 al 4 Dice Pablo Pablo Siervo de Jesús Cristo Llamado a ser Apóstol Apartado Para el Evangelio De Dios Que el había Prometido antes Por sus profetas En las Santas Escrituras O sea Que vamos a encontrar A Cristo En todo el Antiguo Testamento ¿Verdad? Acerca de su Hijo Aquí está bien claro ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Se trata de su Hijo Nuestro Señor Jesús Cristo Que era del Linaje de David Según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu De Santidad Por la resurrección De entre Los muertos Amén Jesús fue declarado Hijo de Dios Porque Él Él fue resucitado De entre Los muertos Su tumba Está vacía Hay grandes Religiones En la tierra Y muchas De esas religiones Tienen buenas Filosofías Tienen hasta Buenas enseñanzas Algunos han escuchado Algunas de las Máximas ¿Verdad? De algunas religiones Son buenas Máximas Son buenos Principios Algunos de ellos Pero el problema Con Mahoma Con Buda Y con cualquier Uno de esos líderes O cualquiera De esos maestros Es que todos ellos Murieron en sus delitos Y pecados Porque dice la palabra Que la paga del pecado Es muerte Y todos ellos murieron Porque eran pecadores Pero lo que hace A Jesús Totalmente diferente Exclusivo Y totalmente Poderoso Para creer Que Él nos da Las salvaciones Que Él fue resucitado Con poder Por su Espíritu Santo Ese es el Evangelio Él resucitó Mahoma no resucitó Buda no resucitó Jesús resucitó Porque la muerte No pudo retenerlo Porque Él era Santo Sin pecado Hechos 9 Versículo 22 Dice Pero Saulo Mucho más Se esforzaba Y confundía A los judíos Que moraban En Damasco Demostrándose Demostrando Que Jesús Era el Cristo Ese es uno De los versículos Que me impresiona Porque Saulo Todavía ni le llaman Pablo ¿Verdad? Todavía es su antiguo nombre Saulo Se acaba de convertir Ahora Saulo Conoce De memoria Toda la ley Porque era Fariseo De fariseos Adoctrinado A los pies De uno de los más Grandes maestros Del Israel De esa época Gamaliel Era erudito En la palabra Entonces cuando Le cayeron Las escamas De los ojos Y cuando Ya pudo ver Realmente A Cristo Jesús Todo empezó Hacer conexión Todo Salmo 2 Porque se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan cosas Vanas Se levantarán Los reyes Y los príncipes Consultarán Unidos Contra Jehová Y contra Su Mesías Cristo Diciendo Rompamos Sus ligaduras Y echemos De nosotros Sus cuerdas Dijo Aquí se amotinaron Herodes Poncio Pilato Caifás Anás Todos Se cumplió El Salmo 2 En Cristo Entonces En Pablo En Saulo En ese momento Saulo Hubo una conexión Hubo una de chispas En su cabeza Y dice que se empezó A esforzar Y hasta confundía A los judíos Que moraban en Damasco Explicando Demostrando Que Jesús Es el Cristo Pablo entendió El Evangelio Yo quiero serles Muy honesto Hemos Hemos buscado Al Señor Desde que somos Niños Y desde que somos Pastores Hemos estado Buscando el Evangelio Desde que comenzó Esta iglesia Hemos predicado La Biblia Hemos predicado A Cristo Pero cuando Escuchamos De forma más clara El Evangelio Que Jesús Es el Cristo Las escrituras Empezaron a tomar Otra dimensión Quiero ser muy honesto Yo soy cristiano Bueno Soy hijo de pastor Desde bebé A los 10 años Me convertí Yo a los 6, 7 años Mi papá me ponía A los 8, 9 años A dar clase En el seminario Bíblico Bautista Para los estudiantes Para los estudiantes Mayores ¿Verdad? No grandes clases ¿Verdad? Algunas Pequillas cosas De escatología Ahí me ponía Para presumirme Pero hasta que supe Realmente Que Jesús Es el Cristo La Biblia Las profecías Cobraron Otra dimensión Y el evangelio Se hizo más claro A mi vida Hechos 17 Versículo 2 al 3 Hechos 17 2 al 3 Y Pablo Aquí ya se le llama Pablo Aquí ya pasaron Alrededor De 17 años Creo Si no mal recuerdo De 15 a 20 años Es lo que se Se calcula Más o menos Y Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Y por 3 días De reposo O sea 3 semanas Discutió con ellos Declarando Y exponiendo Por medio De las escrituras Que era necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Y que Jesús A quien yo os anuncio Decía a Él Es El Cristo Vemos que Pablo Empezó predicando Un mensaje Un evangelio Jesús es el Cristo Y Más o menos 20 años después Seguía enseñando Solamente un asunto Jesús Es El Cristo Hechos 18 5 Dice Y cuando Silas Y Timoteo Vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando a los judíos Que Jesús Era el Cristo Ese fue el evangelio Ese fue el evangelio De Pablo No hubo otro Él habló de profecía Él habló de escatología Él habló de muchos temas Pero siempre su evangelio Fue que Jesús Fue el evangelio Que predicó la iglesia Primitiva Ya lo sabemos ¿Verdad? La iglesia La iglesia Predicaba solamente Este mensaje En Hechos 2 En Hechos 2 De Panfilia De Panfilia De Sirene Y dice de varios lugares Ellos escucharon En sus idiomas A gente hablar Las maravillas de Dios Y Pedro Tienen que empezar A predicar Y hablar Y habla De varias cosas ¿Verdad? De las profecías Que había declarado David En los salmos Y él termina Diciendo Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor Y Cristo Y a mí me impresiona Porque tú no estás Entendiendo La trascendencia De lo que estaba Haciendo Pedro Él estaba En Jerusalén Donde hacía Un mes Más de un mes Mes y medio Acababan De crucificar Los romanos Y los judíos A Jesús Todo el mundo Estaba Pedro En aquella época Que no había sido Pabellano El Espíritu Santo Pedro había huido Todos habían huido Hasta uno de los apóstoles De los discípulos Corrió Y alguien le agarró La ropa Y se fue desnudo Pero dijo Mejor desnudo Con la vergüenza Pero vivo Todos habían huido Pero en este momento Más o menos Mes y medio Después Pedro lleno Del Espíritu Santo Él dice A ese Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor Y Cristo Quirios O sea Kaiser Señor Se estaba aventando A los romanos En contra Y Cristo Órale Anásica y Fas Como la ves Él es el Cristo Y agárrenme si pueden Ese fue el Evangelio Que Jesús Es el Cristo En Hechos 5 42 Dice Y todos los días ¿Cuándo? Todos los días Hermanos Lo estamos haciendo Todos los días Lo estamos haciendo Todos los días Debemos hacerlo Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y predicar En el original Dice Yo sé que la reina Valera dice A Jesucristo Pero en el original Pero en el original Dice No cesaban Enseñar Y predicar Que Jesús Era el Cristo Así dice En el original Y no hay problema Si dice Jesucristo Pero todos los días Debemos de predicar De enseñar Que Jesús Es el Cristo Amén Por eso estamos Enseñando Esto Otra vez Porque queremos Reforzar En nuestras propias vidas El mensaje Revivar Pablo le dijo a Timoteo Aviva el fuego Del don Que te fue dado Por medio de la imposición De mis manos No descuides El don que hay en ti No descuidemos El evangelio Mis amados Porque sin darnos cuenta Podemos empezarnos A apartar Como lo hizo La iglesia de Gálatas Y no podemos Hacer eso En Hechos 18 Acompáñame Hechos 18 Del 24 Al 28 Llegó entonces A Efes Un judío Llamado Apolos Natural de Alejandría Varón Elocuente Poderoso En las escrituras Este había sido Instruido En el camino Del Señor Y siendo Despíto Fervoroso Hablaba Y enseñaba Diligentemente Lo concerniente Al Señor Aunque solamente Conocía El bautismo De Juan Y comenzó A hablar Condenuedo En la sinagoga Pero cuando Le oyeron Priscila Y Aquila Le tomaron Aparte Y le expusieron Más exactamente El camino De Dios Y queriendo El pasar A Acaya Los hermanos Le animaron Y escribieron A los discípulos Que le recibiesen Y llegando Y llegando Allá Fue de gran Provecho A los que Por la gracia Habían creído Porque les fue Provechoso Aquí lo dice Porque con gran Vemencia Refutaba Públicamente A los judíos Demostrando Por las escrituras Que Jesús Era el Cristo Amén Hermanos Hay aquí Algo que me salta A los ojos Necesitamos Gallos Del Evangelio Gallos O sea Gente Chicha Para el Evangelio Y que sepa Refutar A la gente Que contradice El Evangelio A la gente Que dice No El cristianismo Es una invención No, no, no ¿Cuál invención? Dice Que les fue De gran Provecho A los que Por la gracia Habían creído Porque con gran Vemencia ¿Qué es la Vemencia? Cuando estás Metidazo Cuando lo crees Con todo tu corazón Cuando hierven Tus venas Y hablas No de conocimiento Hablas de De algo Que es vivo En ti Porque con gran Vemencia Refutada Públicamente A los judíos Demostrando por las Escrituras Que Jesús Es Cristo Hay mucha gente Que tiene miedo De predicar El Evangelio Públicamente O de hablar En un grupito Grande O enfrentarse Contra alguien Yo recuerdo Una vez Llegaron Los discípulos De mi papá A decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que Hay una persona Que nos dice Que nos va a echar Un sacerdote Para que nos Volvamos A nuestra fe De nuestros padres Ustedes saben Cuál es Estaban los discípulos De mi papá Con miedo Y no Pues este Tiene que ir usted Pastor Si claro Si claro Mi papá Mi papá Va a ser Sacerdote En el pasado Claro que si Hablamos con El sacerdote Me platican Mi papá Yo no estuve En esa reunión Estaba Estaba En ese tiempo Ya bien despierto En cuanto al Evangelio Pero no estuve En ese lugar Mi papá Llevo a sus discípulos Estaba el sacerdote Enfrente Y entonces Empezaron a platicar Y el sacerdote Empezó a hablar Varias cosas Que no tienen nada Que ver con la Biblia Y los discípulos Y mi papá Empezaron No es que Eso no dice La palabra Dice que Quien sabe que Y otro discípulo No es que La palabra Y mi papá Y se quedó callado Toda la reunión Porque los discípulos Estuvieron Dándole Pero necesitamos Que el Evangelio De Jesús El Cristo Sea algo Que hierva En nuestros corazones Y que ustedes Estén listos Para hablar Con vemencia Públicamente Si es necesario Y conocer La Escritura Bien Nada de que A ver pastor Aquí Venga a ayudarme No, 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 no El pez cayó En tu barco En tu lancha Es tu pez Amén Es tuyo Se imagina Alguien pescando Ay Ya, ya, ya Pico Llama al pastor Para que lo saque Ya lo traes tú Amén Primera de Juan 5, 1 Dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Esto es Jesús Esto es Jesús Ama también Al que El padre Perdón Ama también Al que ha sido Engendrado Por él Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Que es Es nacido De Dios Amén Y si amamos Y si amamos Al padre Es obvio Que vamos Amar También Al hijo Entonces ¿Cuál es El evangelio De la Biblia? Hechos 5, 42 Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban Enseñar Y predicar A Jesús El Cristo Que Jesús El Cristo Amén La Biblia De los Dice así Este versículo Y todos los días No cesaban En el templo Y por las casas Enseñando Y predicando El evangelio De Jesús El Cristo Amén Juan 20, 31 Pero estas se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis Vida En su Nombre Amén Este es el último versículo Del segundo tema ¿Cuál es El evangelio? ¿Qué es el evangelio? Amén El evangelio Es que Jesús Es el Cristo Y la iglesia Predicaba este evangelio Todos los días En el templo Y por las casas Enseñaban Y predicaban Enseñarse es doctrina Predicar es evangelismo Todos los días Dentro de la iglesia Y en sus casas Yo te animo A que le pidas al Señor Que te dé la gracia De hacer también esto Porque cuando esta congregación Viva este paradigma Hermanos Vamos a hacer una iglesia Que agrada a Dios Vamos a hacer una iglesia Que agrada el corazón de Dios Vamos a orar Señor Te damos gracias Por el evangelio Que estaba Oculto El misterio Que estaba oculto Señor Pero que ahora Ha sido revelado Señor A nosotros Acerca de tu Hijo Al cual tú lo ungiste Con el poder De tu Espíritu Santo Resucitándolo De los muertos Señor Queremos predicar Este evangelio Y queremos que este evangelio Día tras día Día tras día Nos sea revelado A nuestro corazón Día a día Señor Este Señor Burbujeando Señor En nuestro espíritu En nuestra alma Que sea parte De nuestra vida Señor Que lo estemos predicando Que lo estemos enseñando Que lo estemos llevando A donde quiera Que vayamos Y que no sea alterado Que no sea adulterado Que no sea Señor Distorsionado Nunca Señor Que este evangelio Se mantenga puro En nuestros corazones Que tu Hijo Jesús Es el Cristo El Mesías El ungido Enviado por Dios Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Le damos un aplauso Al Señor Amén